Hola, vamos a continuar con el Light Cooper 2, dos días seguidos, no me lo puedo creer Y hoy se ve en Youtube en el Livestream porque si, nadie sabe por qué Pero estamos en la nieve, más nieve todavía, más nevada todavía Y solo puedo jugar... ¡Ay! Me faltó un tesoro por recoger por ahí por el mundo, debería recogerlo luego Pero tengo tesoros que vender y esas cosas Y no sé qué poderes van a ser estos, pero... Vender todo Dos mil de pasta, me faltó un tesoro por recoger seguro, que no recogí porque siempre me desaparecía No lo podía volver a coger Cuando me lo quitaban no quería volver a aparecer Bomba de reducción, me... Reduce a los enemigos en la zona, ya tengo el arma que hace eso Ofensiva feroz sonaba bien Así que a lo mejor lo compro Rugido gutural Aterriza a tus enemigos Puede... Si los hace huir puede ser bueno Despertador, creo que no Y reflejos de ladrón Relentiza el tiempo Serán hijos de perra Pues ya está, no hay más poderes que mirar Porque tampoco tengo dinero al despertador Que le den por culo, me guardo la pasta Puedo hacer matriz Eso me lo tenían que haber dicho antes Quietos para... Bueno, conseguir las botellas de este mundo también No, se cambian los poderes aquí ¿Dónde está matriz? ¿Y por qué no me la habíais dado antes? Hay que pulsar un botón La caja de música resultó ser útil De narices Puede que me tenga que quitar el surfear Aunque ayer no lo utilicé en todo el día Porque se me olvidó que lo tenía Solo por probar Y confundir siempre Porque así los enemigos luchan Se unen a mí Puedo hacer matriz en el suelo también No solamente en el aire Madre mía Pero por lo menos podemos hacer matriz ya Ahora puedo hacer que todo sea más lento Mirar, así todo el juego ¿Hay algún truco de magia infinita? Para poder hacer todo el juego en matriz Es con el círculo para ponerse las cosas No sé por qué Ayer me dio la manía de Darle al triángulo para todo Para absolutamente todo En el aire En lugar de ponerme el paracaídas Este para volar más lento Pues hoy también Así que eso es bueno ¡Uuuu! Matrix No puedes verme Estoy en Matrix entrando a la misión ¡Ja, ja! Explora la zona Podría usar el sistema de reconocimiento ¿Cómo? Ah La misión No ha empezado en plan Misión Ha empezado en plan Tú me hablas y ya está Lo cual ha sido desconcertante Ah, es verdad ¿Puedo hacer...? No, no puedo poner Matrix en modo fotografía ¡Hay un oso! Eh... No se fotografía así Sí se fotografiaba así Foto Foto ¿Qué botonera? Porque le he dado la X Pero pasa de mí La conversación se ha debido oír Pero no ha salido el diálogo Pero es fotografía cosas Y digo, vale Al poner Matrix la he fastidiado Y tenía que haber salido un vídeo O vídeo Y no ha salido Y por ello no puedo fotografiar de verdad A lo mejor sí me acerco A ellos ¡Oso! Que el oso me cae muy bien Porque se dedica a matar enemigos en la zona Y casi nunca va por mí Aunque ahora a lo mejor le voy a provocar Poniéndome tan cerca ¡Oso! Ah, aquí estás ¡Oso! ¡Culo de un oso! Interesante ¿Está emitiendo una leve señal de radio? ¿Sabes qué? Honestamente Aquí hay menos osos que en la anterior partida Solamente hay uno que yo sepa Pero ha sido raro Que no hayan tenido una conversación Con el Zoom Ni todo eso Eso de ahí Mmm... Ah, pero que es una de estas de... Un aserradero de esos Voy primero para allá El mapa este es... Pequeñico dentro de lo que cabe No va a ser... No... Es súper complicado Y te digo más Tum, 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 tum Matrix Para hacerlo muchísimo más emocionante ¿Llegará o no llegará a la otra orilla? Lo veremos en el capítulo siguiente Pero efectivamente he llegado Y te digo más Dame los cuartos en Matrix ¡Dios! Todas las formas de perder el tiempo Esto tenía que estar desde el principio del juego Hubiera sido el doble de largo O puede que tres veces más Y además dura bastante ¡Ops! No has visto nada No me has visto Estoy en Matrix No puedes verme Mírame ¡Ja, ja! Me tendría que ponerlo de esquivar Junto con lo de Matrix Así a lo mejor tendría más sentido ¡Ah, de que te den! Paso de ti ¿Qué tenía que fotografiar? Un barco Maravilloso Si me subo aquí arriba seguro que ya no me ve nadie Salvo... Ese tío de ahí Perfecto Ahora el juego merece más la pena Ya nada más que por tener Matrix Solo hemos tenido que irnos a Canadá De todos los sitios posibles Mis sensores detectan una conexión inalámbrica con ese bote Debe de estar controlado por ordenador Vale Lo controlará el oso con sus señales de radio ¿Para allá? ¡Ups! No me acordaba Ya quieto Si hubiera hecho Matrix esto no hubiera pasado Eso me pasa No, era ahí donde quería que te engancharas De hecho no sabía que era ¿Quieres engancharte a esto? ¿Tú eres tonto? Ahí ¿Cuál es lo siguiente? Ahí arriba Sabía que ahí arriba tenía que haber algo cuando estuve explorando el mapa No puedes verme Estoy en Matrix Creo que me ha visto No se ha dado cuenta de que estaba en Matrix Y eso le tenía que haber dado también Ouch ¿Sabes qué? Me voy A ganar esta ronda Pero porque solo me queda la mitad de la barra Y no quiero gastar tampoco todo en el Matrix Que no por otra cosa Que no es que haya cobrado Imaginaciones tuyas Sé que es ahí arriba Lo que no me acuerdo es cómo se subía Y creo que sé por dónde va a ser Por ahí Ah, sí Por encima del tejado Este Ya me he encontrado Sé dónde voy definitivamente Que exploro los mapas Que ya tengo las 30 botellas Y luego me sirve para nada Porque no me acuerdo cómo llegar a los sitios Como por ejemplo Ahora Donde me estoy yendo Es sacar una foto No hay que llegar ahí Sí hay que llegar ahí Porque es algo que está encima del tejado Necesito un buen ángulo de cámara Esto no puede ser una foto De estas como las del Yeti Que se le ve nada más que La parte de Arriba del cuerpo No, tiene que ser una foto De cuerpo completa Buena Como para venderlo a una revista De estas de moda Y no puede ser una foto cualquiera Tiene que ser ¿Dónde estoy intentando subir? Es por ahí Tiene que ser un ángulo de cámara Bueno y para eso Necesito subir arriba La iluminación no es lo mismo Esto tiene que ser una cosa profesional Y tenemos que subir los focos Y todo el material Porque si no va a quedar una cosa muy cutre Que no es aceptable Y como mierda No he llegado ahí Y es que me parece Que no tenía que llegar ahí Que hay algo para engancharse en medio Vale Eso me pasa Por no estar a lo que estoy Si lo hiciera en Matrix Esto no pasaba De hecho hay un sitio para saltar Hablando del Yeti No tendría que estar por aquí Será hijo de Ahora me has cabreado Tú, 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 tú ¿Qué? No te esperabas que viniera en Matrix ¿Eh? ¿A que no? Y tú tampoco Y te digo más Te con... Ouch Te controla la mente en Matrix Ahora A lo vuestro Dale al círculo, macho El círculo me traiciona Estoy hasta un poco A las narices de ti Tú ya estás controla mentalmente Pero claro No hay nadie más Así no hacemos nada Buen disparo La per... El bastón ese no llega a una mierda Cómprate un bastón más largo El light, joder Si hay más formas de subir al tejado este A lo mejor me estoy queriendo ir por la más estúpida Yo también Voy a irme por un sitio más fácil Que le den por saco Y ya que estoy Debería coger el tesoro este Que me falta por coger ¡Oso! ¿Cómo te va? Honestamente El oso ni me preocupa Lo que me va a hacer más favores Que me va a fastidiar Le gusta más ir a por los enemigos Por algún motivo Que por mí ¡Hala! Ya estoy arriba en el tejado No era tan difícil Podría haber venido aquí Desde el principio Matrix Robar ¡Uh! Tú tienes cosas doradas Tú fuera Y entonces llamo la atención De... ¡No llames! ¡No llames a la gente! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿A dónde vas? Las... Motosierras estas tendrían que hacer algo Están aquí de adorno A lo que iba Vamos para arriba Que ahora sí Aquí sí Esto es una posición privilegiada Para sacar fotos Tengo que sacar una foto ¿A la cabaña en sí misma? ¿Por qué entonces me ponen el icono Totalmente en el tejado? Eso lo mires donde lo mires Está en el tejado ¡Anda! Y bestia la porra Juego ¿Dónde que es la foto? Desde el frente Claro O sea que la podía haber sacado desde abajo Porque... Esto... O sea Mira dónde está eso Y mira dónde está eso De hecho la voy a tener que sacar desde abajo El juego me ha estafado vivo Ahí arriba había una botella Por lo menos No, en serio ¿Por qué está eso ahí arriba? Ya que estoy Y ya no pierdo nada por subir ¿Pero por qué el simbolito estaría aquí arriba? Si desde aquí la foto es totalmente imposible ¡Ea! Y tú al infierno A que pienses en lo que has hecho ¡Foto! Hay que sacarla desde lejos, ¿eh? Tal vez desde ahí Y tú a la dimensión perdida Pero a cámara lenta ¡Yuuu! Míralo A cámara lenta es más tétrico todavía ¿Ves cómo se meten ahí en el portal? Al infierno Y ves poco a poco cómo... Se van dando cuenta de que... Su alma La guarida de la bestia El cubil del mal El epicentro de la destrucción ecológica Ah Yo pensaba que era el portal ese Lo que hacía todas esas cosas Pero no, es la cabaña del... Del tío ese ¿Me lo has quitado de la boca? Eh... Barney Buen trabajo, supongo Y ahora hay... Joder, ya estaba ahí arriba Si, van pensando en los pecados Y cómo van a pasar toda la eternidad En el infierno Dándoles masajes de pies Al demonio Porque... Todo el mundo sabe Que Satanás Tiene los pies más callosos del mundo Y por lo tanto Es la tortura La gran mayoría de la gente Que está en el infierno Torturada Están efectivamente Limándole los callos Al demonio Que es un trabajo para más de una persona Pensarías que no Pero sí Y... Y con eso ya tienen para toda la eternidad ¿Qué tengo que fotografiar aquí exactamente? De hecho estaba en esta plataforma yo Ah, las sierras que están debajo mío La flecha es confusa y misteriosa ¿Te parece bien desde aquí o el cable está en medio? Pues te jodes Mira, con las maderas y todo Ah, el faro Ya fui Había una botella arriba del faro En la parte más elevada del mapa Lo cual siempre me gusta Porque en la parte más elevada del mapa Siempre tiene que haber algo Si no Lo escalas como para nada Y ya no es un plataformas Ni es nada esto Casi no se escucha lo que dice Barney Es que el volumen del juego La mezcla de volúmenes del juego Es un poco Regular solamente Pero ayer sí se oía Porque no ha cambiado nada de día a hoy Se supone Pero... Ya es que los voces de los enemigos Sobre todo cuando hablan los jefes No te enteras de nada Se oye la música más alta Por algún motivo Lo cual es un poquito bastante cutre Vamos al faro Había dos caminos Si solamente quisieran cargar Pero estar est... Ahm... Me he confundido Me confundí de cachos de hielo Pero es que como no cargan La remasterización en HD También la pueden haber subido un poquito La distancia de... De dibujado Tampoco iba a pasar nada Matrix Que digo yo Que tampoco se va a laguear el juego ni nada Anda No había visto el bujero este Fotos A ver si lo adivino Saca fotos Tiene montado un parque de atracciones Aquí dentro Esos son las tazas Y los coches de choque A lo mejor Supongo que tengo que sacar fotos ¡Ey! Eh... Bobina ¿No le saco una foto al tío ¿Cómo se llame? Con su arma De garras afiladas A lo mejor no sería más interesante Es el cargador de baterías Pero ¿Dónde está la batería Que va a recoger Arpegio? Sí El volumen de la gente cuando habla ¿Dónde está la batería de qué? No te he oído Pero mira el coche de choque Mira como mola A ver si cuando pasa Nope Habrá que hacerle un poquito más de zoom Pero tenemos que sacar una foto buena Un ángulo de cámara bueno Un poquito más cerca Y casi Es un poco más cerca aún Yo creo He saltado El personaje ha saltado En lugar de hacer la foto Usar el R1 Es una confusión posible Casi Ahí está Profesional La bobina Se ve Pero cuando no tienen diálogo especial No se les oye una puñetera mierda Y tiene la mayor medida de seguridad del mundo Una silla atrancando la puerta Para que no podamos entrar Si hemos tenido que coger globos El otro día Cargados de explosivos Gaseosos Pero vamos Cosa que hace Cataplum Para reventar un clavo Que podíamos quitar De los De los trenes Para quitar la silla Necesitamos una bomba nuclear Por lo menos Tenía razón La puerta está atrancada Desde el interior Con una puñetera silla También podrías hacerle una foto a Bison Le pegas un empujón así Con el Con puños Y la silla O sea Cede Que tampoco es que esté apoyada así En nada Está apoyada en la nieve Que eso se escurre Oye Bison Mira la cámara Por favor Queremos sacar una foto buena No estas Q13 Que hemos estado sacando hasta ahora Ven acá para acá Mírame ¿A dónde estás yendo? Es una silla de madera Con la Con la bandera canadiense Con todo el espíritu de Canadá Está ahí Te has girado hacia el lado contrario Mira pues que te den Pensaba que si te girabas Hacia la cámara Pues está murmurando Con los volúmenes del juego A ver qué se te ocurre Hay que darle emoción A los huevos leñadores ¿Qué podría atraer A los participantes? Pues claro Pondré como trofeo Las garras de Clockwork Eso animará a la competición Pero ¿a quién quiero engañar? Si voy a ganar yo Como todos los años Sin duda es duro Ser tan duro Estupendo Se está diciendo a sí mismo Eres el mejor Eres el amo Puedes con todo Estupendo el jefe Bien chicos Jim Bison nos ha retado Sin darse ni cuenta Con las garras de Clockwork Como trofeo Muy tontos tendríamos que ser Para no participar En sus juegos leñadores Podríamos robárselas Y por las frecuentes avalanchas He visto una guía Para cortar leña congelada En un muro de hielo No muy lejos de aquí Avalanchas Sly Encárgate de conseguir ese libro Nos resultará de gran ayuda Sabemos que el dirigible de Arpegio Viene de camino Para recoger otra batería Para colarnos a bordo Sin ser vistos Sugiero que utilicemos Un caballo de Troya Y escondamos en él La batería Sin embargo Todavía no tenemos Ni idea De dónde está El dispositivo Necesitamos información Del interior Vosotros Os infiltraréis En el club secreto De combate Teledirigido De la Guardia del Alce Todos trabajan En el faro Si les ganáis Seguro que hablarán Aunque Bisón Tenga una mentalidad antigua No es tonto Para vigilarle Colocaremos escuchas En su casa Hay que quitarles Los transmisores A los osos E instalarlos En una red De sensores Nuestra misión No es fácil Y ese dirigible Está en camino Así que En marcha Y si secuestramos a Bisón De combate De combate Teledirigido Lo va a hacer Muray Conduce un coche Tiene sentido Más o menos Reorientación Del láser No sabía que había Un láser Y escucha En la osera Otra vez Vamos a tener que Estarle tocando A los osos Otra vez Otra vez Con los osos No me siento Súper cómodo Estando Con los osos Para ir para abajo Estate quieto Ya tranquilo El carajo Vamos a hacer Lo de los osos Vamos a quitarnos Las cosas de los osos Cuanto antes mejor Va a ser Va a ser No vamos a explotar Ni destruir nada Han hablado de avalanchas Es evidente Que está planeando Ya Barney Provocar una avalancha El mismo Y hundir todo el pueblo Este O toda la industria Maderera esta Que probablemente Esté Dando sustento A toda la gente Que vive En la parte esta De Canadá O probablemente A Canadá entera Le va a fastidiar Toda su industria Maderera Solamente Por joder He hecho Con que avalanchas Vamos a provocar una Y vamos a dejar Todo esto inutilizado A casco porro Uh Y tú me vas a dar Lo que tienes Y tengo que coger El tesoro que me falta Luego Que no me se olvide Pero esto Pa' mi Ah Falta Una pepita Tampoco es mucho Pero Al infierno contigo Ya escuchas a Satanás Riéndose Oh Me empezaban a doler Los pies Muchas gracias Enlai Y ahora Ya me voy a hacer Mi misión Los osos de la zona Llevan colocados Dispositivos De seguimiento Por radio Si coges Los suficientes Podremos montar Una red de receptores Alrededor de la casa De visón Tampoco de colocar Escuchas en casas ajenas Lo primero Es entrar en la cueva De ese oso Y robar la mercancía De acuerdo Ok Parte que no tiene sentido De tu plan ¿Por qué Visón Le pone Escuchas De sonido A los osos Los osos Hablan nuestro idioma O sea El visón Te lo habla Y el Hipopótamo Y la tortuga No veo Por qué los osos No deberían Pero no Son osos Osos No son osos Antropomórficos Extraños Y hay un mamut Por cierto Congelado Porque ¿Por qué no iba a verlo? Canadá La cuna De la civilización ¿Por qué Escuchas Y no simplemente Sensores de movimiento? ¿Por qué no tenemos Nosotros escuchas? De hecho Si le quitamos Las escuchas A los osos ¿No se dará cuenta La persona Que esté Escuchando A los osos Probablemente Félix Rodríguez De la Fuente Para algún documental De la 2 Que no Que no realmente El bisonte Porque no tiene Ningún sentido esto Y les Pondríamos Sobre la alerta De que Vamos a por ellos Los osos Llevan colocados Los radiotransmisores En la boca Tendrás que colarte En la cueva Y mangárselos Cuando bostecen Parece Seguro Aléjate Del cielo más quebradizo Una locura Una locura Sois una organización De ladrones Se supone Que importante Tanto ladrón Y un mapache Bus Y tanto Legendario ladrón ¿Tú Barney No te dedicas A las cosas Tecnológicas Y eso? ¿Por qué? Un momento Lo quebradizo Esto es esto De aquí Vale Ahora lo entiendo ¿Por qué? Tal vez si hago Matrix Tum 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 Eh Porque no tenemos Nuestros propios dispositivos De escucha Esto es Ya digo Liarlo Por liarlo Esto es alguna especie De apuesta No tiene huevos A meterte En la cueva De los osos Que no Ya verás Que sí Trae Esto es grandismo Como no se lo ha tragado No tenemos Ningún recurso Vamos siempre A lo A lo pobre ¿Cuánto dinero Habremos robado ya Con la banda Esta y no queremos Gastarnos ni un centavo? Tum 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 Eh Casi Tus saltos Son una mierda El light Y de hecho Estoy pisando En la zona De no pisar Vale No contaba Estaba solo el pie Un poquillo ahí De todas formas Para ser el protagonista De un juego de plataformas Salta regular Tírale Salta mejor puños Que es lo más cachondo Tiene un poder para saltar Y el protagonista Del juego de plataformas No Es bastante curioso Y esto hay que hacerlo En matriz obligado Si no no funciona Lo mismo Guayba Y tardamos así El triple Pero no pienso cambiar Eh ¿Cómo llego para allá? Saltando y tal ¿Y por qué estaba esto Aquí entonces? Si salto Encima de la chepa Del oso Se dará cuenta Probablemente ¿Verdad? No sé yo Si vas a llegar Te lo voy a decir En serio Hostias Si corro Se despierta ¿Qué cosas? Oye Abre la boca ¿Te lo puedo robar? Nah Claro Digo Voy a correr Para poder saltar más Pero me he dado cuenta Por el hielo de la pared Pero eso es quebradizo No va en contra De todo lo que Se supone Que no tengo Que hacer Ahora tengo que coger Todos otra vez Me pueden respawner En el último Que me he quedado Había hielo en la pared En esa zona Porque no me he dado La más mínima Abre el boquino Venga Vamos Bicho Ahí está Y Comic Sans Para celebrarlo Cada puñetera vez Buen trabajo Ah Si que hay hielo ahí Que tonto No lo había visto Estaba intentando Ignorar El hielo Para no pisarlo No Contarlo como zona A la que puedo ir Y entonces la de la pared Ya no lo había Visto Esto no lo despierta Para nada Tin 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 Y no le despertarse Es como un despertador Literal El sonido Pero bueno Supongamos que no Lo despierta Cuatro Y esto que tiene una textura distinta Sin mucho motivo No te despiertes Solamente soy La típica obra Que hay en tu barrio A las nueve de la mañana Al lado Taladrando Sabes Y con las Máquinas A todo volumen Uy Ven para acá Quieto Esto es hielo Y eso también Que nadie se despierte ¿Dónde está El oso Por cierto Ahí está Si cojo los transmisores Y los despierto Después Pasa algo Por no tener que dar Toda la vuelta Aunque a lo mejor No hace falta A lo mejor puedo hacer Ese salto Aunque me acabo de dar cuenta Que hay un camino rápido Por aquí Que no te Ande y bestial No me toquen los huevos Se han despertado ya Y que No pueden salir De hecho Como han entrado En esta cueva La única entrada Que hay Es del tamaño Así Están literalmente Encerrados Wow Porque Púinete al juego No se quiere Enganchar A las Púinete Mejor dar toda la vuelta Por no perder el tiempo No Hubiera sido mejor Coger camino rápido Pero claro El camino rápido Es una puñetera mierda Se entraron al principio El invierno Y se ha quedado Congelado esto Y ahora no pueden salir Que nadie se despierte Me canso Vámonos Venga Fuera de la pared ¿A dónde me estoy enganchando? Ah De hecho Matrix Abre el boquino Que consigan las seis cosas Y Siga fracasando la misión No Tiene sentido Ninguno Honestamente Esta ruta Se puede seguir En las dos direcciones A lo mejor Tiene que haber intentado Primero Ir por la parte difícil Que es el salto Ese de la muerte Solamente tú Podías conseguirlo Y luego cagarla Le he dado Le he dado al círculo El juego no sabe Ni qué hacer Se ha quedado parado De hecho Creo que se ha quedado El juego muerto El juego Ha muerto Puede que la consola Bien Tengo que apagar Tengo que apagar la consola A los burros Me parece No responde Nada Cero Aquí en mem- ¿Dónde habrá ¿Dónde volveremos? Es la primera vez Que el juego Explota Pero Pero tampoco Es bueno Que los juegos Exploten Puedo elegir Personaje Con lo cual Me va a querer decir La pepita última No la he conseguido Pero las Las mejoras Están compradas O sea Que tenemos Que volver A hacer la misión Eso ya lo suponía Pero Por lo menos No hay que volver A hacer la anterior Misión de sacar fotos Pero Me cago en los osos Y en el hielo Y en Toda Su especie Un poquito ¿Por qué quiero darle Siempre el triángulo? Y este tío No ha ido al infierno Y tal vez Debería ir al infierno ¿Tienes otra vez Pepita de oro? No Pues al infierno Contigo ¿Qué te crees Que me había olvidado De ti? Pero no ¡Hala! Mis recuerdos A Satanás Déjame saltarme Esto ¿Y por qué Los transmisores Son como El puño De grandes Todavía tampoco Lo he entendido O sea Eso no tiene que ser Cómodo para el oso Los osos Los osos Llevan colocados Los radiotransmisores En la boca Tendrás que colarte En la cueva Y mangárselos Cuando bostecen Parece Seguro Aléjate del hielo Más quebradizo Si lo pisas Y se rompe Despertarás a los osos Lo tendré en cuenta Ya Gracias No hay Se puede saltar Ese diálogo Que yo sepa Osos No me vais a joder ahora Pero ¿Sabes qué? Esta vez voy a dar la vuelta Al revés Si es que va a ser la clave Mírala No puedo Porque eso está Arriba del todo Pero tal vez Llegue al segundo punto Dame animososo Segundo salto Espamear Círculo Nope Yo no he sido No se puede Oye no cierres el boquino Venga Abre Tal vez si eres el salto Súper perfecto Se pueda llegar Pero vamos Que no es la intención Ups Que mal aterrizaje Si es que Como si no salta Una mierda El light Esta misión No se para que sirve Todavía Dame el cacharro Venga ya Hostia Hasta la necesidad De fallar esta misión Voy a intentarlo Una vez más Por camino rápido Si no luego doy Toda la vuelta otra vez Que voy a tardar Bueno voy a tardar ya menos Seguro seguro Pero es que Me tienen que poner Al superhéroe invalido En el juego de plataformas Y no lo entiendo Tanta agilidad Tanta hostia Pero luego los saltitos Cortos Cortos Que no digo yo Que la gente Que tiene que estar En silla de ruedas O lo que sea No pueda tener Su propio superhéroe Pero que a lo mejor Un juego de plataformas No era el más recomendado Tampoco Venga vamos Ábreme La cosa de abrir Ahora es cuando ¿Cuántas llevo ya? Cinco El segundo salto Es que si no lo ponen El juego sería más fácil Yo creo Porque así no quieres hacerlo Porque te fastidia Más que te ayuda Ábreme la cosa De abrir Y ahora es cuando Lo has conseguido Y cagarla De alguna forma Matrix Todo en Matrix Absolutamente Todo en Matrix No me fío de ti ¿A dónde estás queriendo ir? Dale Le estoy dando al círculo Gracias Asegurémonos Pasémonos por una milla y media Gracias Sly Y esto en Matrix también Que aún podemos cagarla Anda Y que te den Por no que se agarra arriba Es que el círculo Funciona solamente Cuando quiere Yo lo juro Cuando habéis visto Que ha pasado del pin chico Y se ha quedado en el suelo así Y entonces el juego Ya no sabía qué hacer Para crear una red De receptores Coloca los transmisores En unos puntos muy precisos Alrededor de la base De operaciones Pero son escuchas Parece fácil O son transmisores En qué sitios Por arriba Ok Vamos A no llamar A su entera La atención Llega Vale A la primera Efectivamente Uy No tenéis pruebas De lo contrario Esta es mi parada Nope Que las sierras Que están aquí No valgan absolutamente Para nada Es una oportunidad Perdía Pero importante Bueno ¿Dónde transmisores? Ah Qué casualidad Aquí uno El cacho de hielo Leemos El transmisor Tenía un cacho de hielo Dentro de la boca Del De los Puntiaguda Y afilada Dentro de la boca De los osos ¿Qué tiene este juego En contra de los osos? Nada más que maltratarlos Escuchad bien chicos Os voy a contar las noticias De este último mes El equipo azul de leñadores Ha conseguido cerrar 128 acres de bosque No está mal Ya que tuvieron que matar Todos los tejones Pero el equipo dorado de leñadores Bendito sea Ha contado nada menos que 211 acres ¿Lo habéis oído? Han levantado 211 acres Se resaltan las lágrimas Al pensar en toda la naturaleza salvaje Que habéis repetido Oye esta muerte supone que era silenciosa Pato No tenías que haber oído nada ¿Para qué le estamos espiando con escuchas Si el tío anuncia cada movimiento que hace por la radio? Ah mira Ahora la flecha esa Sí que indica Donde habrá que poner Lo que sea arriba Me cago en... No Engánchate ahí Sly No noto al infierno Que me canso Si tampoco me dais nada de dinero Los que no tenéis cosa dorada Eh... ¿Cómo puedo subir para allá entonces? La casa la tendré que dejar para la última Paso de volver para atrás Continuemos No has visto nada Ah ese es el tesoro que tengo que coger todavía No sería mal momento Ah no estoy en medio de misión No lo voy a poder hacer Pero volveré ¿Cómo? Ahí No has oído nada No tienes pruebas No espera ¿Cómo subo allá arriba? Ouch Pato Estoy aquí Ven a por mí Buen trabajo Joder Pero no me cortes el salto ¿Cómo subí ahí la primera vez? Porque yo creo que ahí había alguna botella Probablemente Tal vez no Ay coño Que me puedo enganchar al hielo Va en contra de todo lo que Me dice La física es hielo Es no te puedes enganchar aquí Va en contra de la intuición Que te dice Nope ¿Dónde más? Solamente queda el... No Queda la caseta Y otro lado Una forma de saltar más alto Sería buena Hola oso ¿Cómo te va? Mata a ese pato Gracias ¿Ves? Si el oso es buena gente No como los de dentro de la cueva Que son unos desgraciados Corre pato No No ha corrido suficiente Tengo que terminar esta misión Si quiero coger el tesoro Necesito ese tesoro Son dineros Y me gustan los dineros Por arriba Si no sé que estoy pensando Hola gente Nadie tiene a nadie Que le brille el bolsillo ¿Verdad? Pues Al infierno contigo Si hombre Los dineros te dan poderes Pero básicamente Es por la avaricia Y ya está Que siempre Buena Compañera Y consejera De lo que hay que hacer ¿Dónde te lleves la pela? Pues eso Ahí directamente No puedo saltar Tengo que meterme por aquí Pero esto ocurre Y está un poco Regular Ahora Buen trabajo Funciona perfectamente Maravilloso Vamos a Escuchar Sus planes Que ya conocemos De crear un torneo De Que ya ha empezado el torneo Por lo que ha dicho en la radio Que por lo visto Además es por equipos El equipo azul Y el equipo dorado Si no me he enterado mal Y hay que cortar árboles A casco porro Si vamos a participar Llegamos tarde ya Pero bueno Hay otra misión para Sly Así que vamos a hacerla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!